La Diputación de Jaén 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 En total se iban a llevar a cabo 18 conciertos en los que participarán 11 formaciones distintas, todas ellas andaluzas, en 18 localidades diferentes de la provincia de Jaén. No nos dejemos, lo peor es el miedo, una cosa es la prevención y la sensatez y otra cosa es el miedo porque el miedo paraliza. Y entonces todas las actividades que contribuyen al bien común es necesario que se mantengan y evidentemente la música es una de las principales. Hacer que la ciudadanía pueda disfrutar, se pueda dejar envolver, pueda aferrar, aunque sea un poco extraño paradójicamente, la inmaterialidad de la música, que es la belleza absoluta, creo que es un bien que tiene que mantenerse incluso cuando las circunstancias no son buenas. No es que estemos como el cuarteto del Titanic, tocando como el cuarteto del Titanic, pero sí es cierto que como muy bien ha dicho el señor Diputado de Cultura, con las medidas que hay que tomar y con las prevenciones lógicas y necesarias, creo que es positivo que se siga adelante con este proyecto. Yo únicamente quiero resaltar dos cosas fundamentales. En primer lugar, esa extensión a localidades que hasta entonces no habían conocido la riqueza de la música a través del canal de este festival y que llega hasta poblaciones muy sencillas. Para mí alguna muy querida, Villa de Ompardo, donde fui párroco precisamente, hace ya casi 30 años. Junto con eso, el manifestar la disponibilidad de las dos catedrales, de Jaén y de Baeza y de los templos de la diócesis, lo hago como vicario general, para colaborar, puesto que todo lo que sea redundar en una actividad que sin duda alguna es positiva para toda la ciudadanía, pues no es solamente un placer, pero sobre todo es un deber. El director del Festival Vandelvira de Música Antigua ha reiterado que este evento recoge la tradición de los ciclos anteriores, apuntando que en esta ocasión, además de repensar el programa, han tenido la oportunidad de hacerlo un festival más autónomo e independiente, totalmente enraizado en el territorio. Lógicamente tenemos una base de conciertos de música sacra en espacios litúrgicos, aquí se incluyen un total de cuatro misas polifónicas, es decir, la celebración ordinaria de la misa, pero solemnizada con polifonía, y luego un total de nueve conciertos adicionales celebrados en parroquias, ya al margen de la celebración litúrgica. Aquí se plantea un recorrido muy amplio por la historia de la música sacra desde la Edad Media, por ejemplo el concierto que se hará en Benatae, un programa mariano dedicado a la Virgen, hasta el siglo XVIII, ofreciendo una variedad bastante relevante de ese concepto de música histórica, pasando por la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, hasta principios del siglo XIX. Y todo ello, en particular este año, sin perder el sesgo social y de esperanza, que es ese estado de ánimo optimista que yo creo que necesitamos mucho en estos tiempos. Y ahí estarán las actuaciones del Grupo Charanda, que sin duda contribuirán a ello. Quiero subrayar también otro programa que se hace en la Catedral de Jaén, en la Sacristía, Espacio Vandelviriano por Excelencia, y también en la Parroquia de Sorihuela, que tiene un título, pues, muy de actualidad podríamos decir, de Humana Fragilitate, ¿verdad? De la fragilidad humana. Es reflejo también de cómo en estos tiempos la pandemia nos ha recordado la fragilidad de nuestra existencia. El festival, por tanto, no se programa de espalda a la realidad, sino que es un reflejo también de la actual situación.